Y vámonos con Sale el Sol y con Juanito, el esfumoso Soler. El esfumoso Soler. Muy buenos días. Bueno, usted sabe que no hay atajos para llegar a los lugares que realmente valen la pena. Por eso la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que anhelas ser. Así que por favor, sé disciplinado. Y mientras tanto, vamos a ir con los pajaritos que son muy disciplinados. Muy disciplinados. Y buenos días, martes maravilloso, el equipo completo de Pájaros en la Alambre, los espectáculos. ¿Sabes que no hay? Ana María Alvarado, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí con nosotros para que les contemos de todo un poco. Muy de naranja, Joana Vega Viestro. Ahí venimos, gracias. De carabacita, de carabacita. Exacto, me falta nada más. Gracias, gracias por estar con nosotros. Licenciado Cati, buen día. Aquí estamos con toda la actualidad, todo lo que se ha suscitado en las recientes horas en el mundo del espectáculo. Así es, que bueno, oigan, pónganme las mañanitas porque hoy es el cumpleaños de Katy Perry. ¿A poco? Que está en Boca de Todos. Porque chequen estas imágenes que se convirtieron, o bueno, se hicieron virales, y generó muchísima preocupación. Chequen el ojito de Katy Perry. A ver. Sí, pero de muñeca vieja, Lili le di. De esas que nos daban miedo de chiquitos. Obviamente ha generado mucha preocupación. Ella no ha hablado al respecto. La pregunta es qué pasó con su ojo. Algunos hablan que puede ser un derrame, que puede ser... Si luego se queda pescado, si te echan demasiado engrudo en la pestaña, también pasa así. Claro, paradisis facial. Pero, fíjense que hace tiempo ella contó que tiene ojo perezoso. Así se llama, Wong Kai, en Estados Unidos, y no puede controlar muchas veces lo que pasa con el ojo. Bueno, algunos decían que si era hasta un clon o que si era una Katy Perry falsa y que se le estaba cerrando el ojito. Pero sí generó mucha preocupación, sobre todo porque como ella no ha aclarado qué fue lo que pasó, y ya empezaron los que se sienten doctores en redes sociales a decir que debería tener cuidado. No sea como botox mal puesto, exceso de botox o algo así. Pero es que eso te... Yo que me he puesto botox, siento que de repente se van como bajando el ojo, ¿no? Pero se te baja tantito, ¿no? Eso te cierra por completo. O sea, aquí sí se le cerró por completo. Pero dices que se llama ojo perezoso. Ojo perezoso Wong Kai, en Estados Unidos. Todavía yo he escuchado hablar de eso. Ella ya lo había declarado hace tiempo. Pues ahora que venga alguno de los tantos especialistas que aquí desfilan, que aquí tienen, pues ahora sí que sus secciones que nos expliquen de manera. No más. Ahora sí que médica. ¿Tú le diste qué, Anita? Que ya vamos a un corte. Ah, eso le diste. No, que ya. Adiós. Haznos una pausa, regresamos con los espectáculos antes que nadie. Mejor que cualquiera y ya no con el ojo de Katy Perry, ¿eh?